Hasta la célula más pequeñita que tenemos en el organismo y todo es una representación de la vida. Cuando coloreas un mandala puedes estar agradeciendo y pidiendo en positivo. Se llama mandala en sánscrito significa círculo sagrado y cuando uno colorea en una sesión debe empezar y acabar, apagar la mente, abrir el corazón, para eso es recomendable poner música de relajación, estar a gusto, una temperatura agradable y es mucho más fuerte si se hace con más gente, más gente que esté también pidiendo o agradeciendo algo. Los beneficios son la concentración, no se relaja y sirve para equilibrar los hemisferios cerebrales, el de la lógica y el de la creatividad porque toda la vida tiene un lado, es la ley de los contrarios, hombre, mujer, día, noche, pero sí, pero no quiere decir que ninguno de ambas cosas sea negativo, sino que son complementarios y eso es lo que representan los mandalas cuando son hechos desde el corazón y desde la energía del amor, que se complemente porque ambas cosas suele ser, ¿qué sería el día sin la noche y la noche sin el día? Pues no habría vida. Entonces, bueno, lo he intentado explicar de la mejor manera posible porque es toda una filosofía milenaria y en todas las culturas africanas, desde todos los tiempos.